No me lo vas a creer Pero ya casi te estoy olvidando Ya no estás En el aire que respiro Y en la soledad que amanece junto a mí Ya no estás Te escondí de mis canciones Y el recuerdo de tu amor ayer Huyo de mí Ya no sueño con volverte a ver A estar solo ya me acostumbré Ya no me afecta que no estés conmigo Ya no te extraño sin que sigo vivo Estoy a punto de olvidarte Para siempre De escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco Ya no intento encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar No más No más Estoy a punto de olvidarte Para siempre De escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco, ya no intento encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Estoy a punto de olvidarte Para siempre De escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco, ya no intento encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Solo falta dejarte de amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video